hola mis amores cómo están espero que todos se encuentren súper bien gracias por estar aquí y pues bueno si tú te preguntas qué es lo que sigue después de terminar algún juego de temo pues aquí te tengo la respuesta y yo por fin es la primera vez la verdad que lleno un juego de temo yo aquí como pueden ver me gané esos dos premios que cuando estoy grabando este vídeo pues realmente no sé si me lo vayan a enviar o no ya que luego me dan a escoger otros dos premios entonces antes de que inicies otra vez el juego a fuerza tienes que escoger dos premios más ahí te están diciendo que pues vas a recibir 22 premios gratis que tienes que escogerlos y pues ustedes chequen con cuidado qué es lo que quieren qué es lo que les gusta ya que hay muchas cositas este que puede escoger la verdad temo te da muchas varias este tiene mucha variedad de cosas para escoger ropa accesorios zapatos cosas de cocina tiene bastantes cositas como ustedes pueden ver y pues yo me escogí un vestidito como ven pues ya viene el otoño así es que me escogí un vestido un vestido perdón y unas botas y pues este chicas no sé si ustedes quieran que hagamos un grupo en instagram para ayudarnos con los links de temo y así pues todas llegar a nuestra meta más rápido así es que si ustedes quieren unirse y hacemos una dos cinco personitas mándenme por favor un mensaje a mi instagram este diciendo que que quieren entrar al grupo o que haga el grupo no sé para que todos nos ayudemos ya que no sé si sea la única que le encanta jugar pero bueno pues por estar jugando aquí no le gusta recibir cosas gratis verdad yo creo que a todos así es que pues bueno este ahí pueden ver que sigo escogiendo como les digo hay bastantes cositas yo creo que pues uno ya con cuidado pues escoge verdad después más adelante ustedes pueden ver qué me dan a escoger otra vez me empiezan a dar más comida para los pescados y yo lo que me sirve a mí en lo personal es que no me gusta dejar la bolsa en ceros la bolsa de comida en ceros ya que así como que me estresó siento que no avanzó entonces todos los días te regala comida gratis simplemente entrando al juego te regala comida gratis así es que pues este es lo que yo hago la dejo juntar como por varios días y ya poco a poquito la les voy dando comidita a los pescados pues nada mis amores les dejo para que sigan viendo el vídeo y como les digo si ustedes quieren que hagamos el grupo déjenmelo en los comentarios para así todas ayudarnos y nos estamos viendo en un próximo vídeo si te gustó por favor no te olvides regalarme un like y suscribirte para el siguiente vídeo donde los voy a estar mostrando pues mis cositas que me llegaron bye y i 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